Sube, sube, sube el mic, mic, sube, 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 qué vamo, qué vamo, qué vamo, qué vamo, qué vamo. Muchos chifatos se quedan resentidos. Lo pones con lo suyo y están pendientes a lo mío. Ma, dime qué vamo a hacer, yo aquí te quiero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!